Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que hoy al mediodía el presidente Enrique Peña Nieto presentará la reforma financiera, cuyo propósito será hacer que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato. El premio Nobel 2008 en Ciencias Económicas, Paul Krugman, reconoció que durante los últimos años la política social en México muestra importante mejoría, sobre todo en el combate a la pobreza, pero señaló que sus resultados se verán hasta dentro de 20 años. En México solo el 24% de la población tiene acceso a seguros, por lo que es importante elevar este porcentaje, informó la Secretaría de Hacienda. El diplomático brasileño Roberto Acevedo será el nuevo director general de la Organización Mundial del Comercio a partir del próximo 1 de septiembre. Acevedo ganó la terna al mexicano Herminio Blanco. Tip financiero. El próximo 10 de mayo aproveche las ofertas de los diferentes restaurantes y consienta a las mamás con una buena comida o cena, pero cuide su bolsillo y no gaste más de lo que su presupuesto le permite. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.